Beatriz Flores Silva nació en Uruguay el 7 de noviembre de 1956. Es directora, productora y guionista. Tiene su propia productora, BFS Producciones. Cuando estaba ya viviendo en Bélgica, en el 82, me encontré en ese momento con la posibilidad de inscribirme en una escuela de cine. Yo sí entro a estudiar cine, tiene que ser dirección. Sus películas más conocidas, Pepita la Pistolera, En la puta vida y su nuevo estreno, Polvo Nuestro que estás en los cielos. La película se ubica en los años previos a la dictadura. El personaje principal, más ángeles de 7 años, tiene que sobrevivir en la familia neurótica de su padre tras la muerte de su madre. Estuve trabajando en este proyecto en el año 2002. Surgió la idea de hacer una película sobre personajes épicos, los personajes que están centrados en sus propias metas y que luchan, luchan, luchan tanto que no se dan cuenta de lo que tienen alrededor. Me parece que el título muestra bastante el fondo de la película, la parte trágica de la película, que es que en el 27 de junio del 73 hubo un país que se hizo polvo. La directora usa como recurso constante el absurdo. Es un absurdo que parte de situaciones reales, en la mayoría de las veces. En este caso, en esta película hay también realismo mágico, cosas que no pueden suceder, digamos, teóricamente, que igual suceden en la película. Mi estilo, que es la trágica comedia, que tiene que ver con el uso del humor, mucho para entretener al espectador, pero en un tipo de humor, que es el grotesco, que no solamente te hace reír, sino que mientras te estás riendo, reflexionás, decís, ¿por qué te estoy riendo de esto que en definitiva no es muy gracioso? Lo que quería transmitir con esa película es que uno tiene que permanentemente hacerse la pregunta de qué rol tiene uno que cumplir en el mundo en el que vive. Y si uno tiene que luchar o si uno tiene que simplemente amar. 100% lento uruguayo y 100% rodada en Uruguay. En junio va a ser presentada en París a varios festivales de categoría A. La presentamos y luego es seleccionada o no es seleccionada. En el futuro la directora planea hacer películas en base a actores. Y es una forma diferente de empezar una historia, sola, sin actores, sin nada. Y después que está la historia hecha, se comienza la producción de la película. La historia hecha, se comienza la producción de la película.